Buenas tardes, este es el tercer video de la Steel Rule WH Wheeler Ahora les voy a explicar lo de las medidas de la insolación y de la pipa en este video Si ven este puntito de aquí Este es el centro del divider Donde cae el centro De aquí nos agarramos para las medidas de la pipa y la insolación Vamos a hacerlo más fácil, aquí viene siendo la pipa Esta regla de aquí es para tres cuartos, para una, una y media, dos y ahí se va La regla tiene, esta que es de dos pies alcanza para tener una pipa de 42 Veintisiete, veintiocho, treinta, treinta y dos, treinta y cuatro, eso tiene todas las pipas que va a mirar aquí las tiene todas De repente que le sale un nazo o algo del tanque que no le dan medidas de estas normales Por decir a veces los nazos le salen de siete pulgadas o de nueve, aquí están estos de aquí Pero aparte de eso son todas las medidas de la pipa Ok Vamos a decir que quiere cortar el hoyo o el centro de la tapa O hacer un bebo de la insolación a pipa Y la pipa le mide cuatro pulgadas Aquí en el centro Y ahí está Ya le da la medida de la pipa Ya que se agarra Aquí le corta ya Esa viene siendo la medida de la pipa Queremos una de ocho Simplemente Simplemente Lo abrió Ahí está No se le alcanzan a mirar Ahí está Del centro a la de ocho Ahí está la pipa de ocho Así le se puede hacer con todas esas Todo, cualquier pipa que necesite Ahí está la medida Ahora, estos números, estos de tres de aquí Esta es la A La B La C La D E F Y se va Esta es la de dos pies Esta tiene números hasta Z Hasta Z Aquí viene siendo Veintitrés por una y media Hasta veinte por tres Eso Se puede aumentar más todavía Nada más que no la quise poner Porque Todo depende de la insolación Como está allá Entre más grande A veces Depende de la persona Que lo está instalando Lo dejo muy flojo O algo Y casi preferible Es agarrar la circunferencia Que no es tanta diferencia Pero En el caso que necesite otra letra más grande Y, Z Y luego Aquí empieza con A1, B1, C1, D1 Aquí viene siendo Las medidas Estas que están aquí Estas que están aquí Hasta veinticuatro Por tres Y si quisiera Igualmente No están allí Pero pues casi casi Se da cuenta A O está Ok Por si dijimos que esta Era AB1 A1, B1 C1 D1 La D1 Era de veinticuatro Por tres Y luego Acá viene Puede ser ya De veinticuatro Por un y medio Por tres y media Veinticuatro Por cuatro Pero Ya no me brinco De tres para arriba No me brinco Como les dije anteriormente En otro video Ah Prefería hacerla De tres pulgadas Porque casi Lo normal La mayoría De las veces La insolación Más gruesa Que va a usar Aunque se de dos capas Viene siendo De tres pulgadas Esto yo me vaso A la tres Ah Bueno En lo que estábamos Vamos a decir Que queremos hacer Una tapa De montura Lo que quiera Un pattern Para un Para un Para un Para un Para un Una medida Vamos a escoger aquí La de cuatro Por dos Cuatro por dos Es I Cuatro por dos Es I Cuatro por dos Es I Así de fácil agarra Sus medidas De la insolación A veces toca Que tiene que subirse A medir Arriba del pipe rack O se lo olvidé Le perdió la circunferencia O le dieron Alguien le dio la circunferencia No le tiene confianza Hay muchos modos De que Una vez se puede equivocar Y Me ha tocado Muchas veces Verlo Aquí se agarra Sus medidas Y ya no hay falla Ya tiene El divide abierto Ya no corre el riesgo De agarrar medidas Erróneas Que se equivocaron De medida O de circunferencia O Igualmente Como en este lado Agarra la circunferencia Dividelo a la mitad Al momento de abrir El divide Y equivocarse Aquí simplemente Cuatro por dos De aquí 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 Listo Ahora vamos a agarrar Una más grandecita Ocho Por una y media Es L Ocho Por una y media Es L Aquí Aquí Ahí está Ya se viene haciendo la de ocho por una y media Y listo Y listo A ver Aquí dice Las medidas de insolación Son las Letras Y las medidas de la pipa Aquí están De esos números Aquí Es simple y sencillito Estas son las medidas de pipa Estas de la insolación Otra cosa Que yo he hecho también Muchas veces Ya cuando Tiene tiempo usándola Así como yo la usaba Desde que la hice Por decir Dos por Dos Es G Si se fija aquí Está la pipa de dos Del punto este Y cada brinquito Nomás Estas más chiquitas Tienen rayitas entre medio Pero Dijimos dos por dos Si se fija Como por decir De aquí A esta pipa Es media pulgada Media pulgada Media pulgada Media pulgada Media pulgada Ocho Dos por dos Viene siendo Una pulgada Dos Ya le agarran Sus mañitas Ocho Viene siendo Dos por dos Es Es G Vamos a ver otra Que necesitamos Una medida De diez por Diez por Una y media Media Una Una y media Aquí está La N Es diez Diez por una y media So N Cada rayita Como les dije Es media pulgada So diez Media Una Una y media So N Es diez por una y media Diez por una y media N So ya nos necesita voltear para atrás a verla Parece que estoy al revés verdad La regla Aquí está Pero es fácil porque Se abre El momento de abrirla El momento de abrirla El momento de abrirla ya Ya está bien Pero ¿Cuál otra cosa les puedo platicar? Tiene Tiene El centro La pipa La insulación Parece que es todo Muchas gracias El centro